Chacha Bonita De mi corazón Chacha Bonita De presentación Mariana es la dueña De mi corazón Ay Mariana Se por Dios Mariana Yo te defiendo también Porque tengo una macana Ay Mariana Se por Dios Mariana Yo te defiendo también Porque tengo una macana Mariana Va a pegar la macana Zap, zap, traga, traga Cap, traga, traga quía de mi corazón Te pegamos Y tú Señor policía, jale su macana Le dijo a Mariana, ay sargento Díaz Aquí se pelea, estén preparados Porque yo no como mamá, cuellito parado Ay Mariana, después de yo Mariana Yo te defiendo también, porque tengo una macana Ay Mariana, después de yo Mariana Yo te defiendo también, porque tengo una macana Chacha bonita de presentación, Mariana es la dueña de mi corazón Chacha bonita de presentación, Mariana es la dueña de mi corazón Ay Mariana, después de yo Mariana Yo te defiendo también, porque tengo una macana Ay Mariana, después de yo Mariana Yo te defiendo también, porque tengo una macana Y cuál es la caballada ¡Ajá!